¡Nati! ¡Cuántas dudas que tuvimos todos en esa clase! ¡Qué difícil! Vayamos por partes. Entonces, ¿los vertebrados son los que tienen esqueleto y los invertebrados los que no lo tienen? ¡No! Fíjate que la palabra vertebrado viene de vértebra. ¿Y qué tiene que ver eso? Que los vertebrados son los que tienen vértebras, es decir, una columna vertebral interna. Entonces, los vertebrados son los que tienen endoesqueleto. Dentro de los que no tienen vértebras, de los invertebrados, hay animales con esqueleto duro y otros sin esqueleto duro. Bueno, las hormigas como esta son ejemplos de invertebrados con esqueleto duro. ¿Y qué ejemplos hay de animales invertebrados sin esqueleto duro? Las lombrices, los pulpos, las babosas, las anémonas... ¿Las qué? Las anémonas son unos animales que viven en el agua y que tienen el cuerpo cilíndrico y unos tentáculos arriba. ¡Qué extraña es! Aún no entiendo algo. Si el esqueleto sirve para que podamos movernos, los animales que no tienen esqueleto duro no podrían moverse. Y, sin embargo, es que esos animales tienen otro tipo de esqueleto. Usan el agua que está adentro de su cuerpo como un esqueleto hidrostático. ¿Esqueleto hidros... qué? Hidrostático. Hidro quiere decir agua. Ellos usan el agua que forma el interior de sus cuerpos. ¿Pero con el agua hacen fuerza para moverse? No, la fuerza la hacen los músculos. Ellos no tienen esqueleto, pero sí tienen músculos. Sigo sin entender cómo logra moverse un animal sin tener un esqueleto duro. Por ejemplo, una anémona. ¿Cómo se mueve? Cuando la anémona está a la pesca de algún alimento, se estira, hurgando el agua con sus tentáculos. Pero si algo que pueda hacer un peligro la rosa, la anémona se contrae y se pone más plana y ancha, guardando sus tentáculos dentro de su cuerpo. Imagina un globo al que en lugar de aire, adentro le pusieron agua. ¿Un globo con agua? ¡Me lo imagino! ¿Pero en qué se parece a una anémona? ¿Qué sucederá si al globo con agua lo aprietas de los costados procurando que no explote? Ya entiendo. Cuando se contraen los músculos circulares, es como si la apretaran de los costados. Entonces el animal se estira, pero cuando se contraen, el animal se aplana. Bien, parece que comprendiste muy bien, Santi. ¡Los animales son geniales! Suscríbete para no perderte ningún video y responde la pregunta. ¡Hasta la próxima!